La pareja, que se casó dos veces, dieron el sí en el año 2012 en una ceremonia bajo las tradiciones judías. Luego de dos años, pasaron por el registro civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio de Ujau. La separación de la pareja fue confirmada por una amiga de Banuchi, quien aseguró que los trámites del divorcio se llevaron a cabo, bajo las leyes de los Estados Unidos. En ese sentido aclaró que hace varios meses que la pareja ya rompió su vínculo. Sin embargo, ambos mantienen una relación muy cordial por sus hijos. Según publicó el sitio Infobae, ni la ex modelo ni el empresario, tienen previsto volver a la Argentina y seguirían viviendo en Estados Unidos. La razón, sus hijos Indiana y Jorge Napoleón estudian allí. Recordemos que la pareja decidió casarse después de perder dos embarazos. Me sorprendió mucho tener un marido como el que tengo. Para mí, Matías es el marido ideal. Me dio tantos gustos y tantas sorpresas que todavía estoy obnubilada. Me siento una cenicienta. Esperé tanto este momento, que jamás me dejé invadir por los nervios, manifestaba Banuchi en aquel momento. Y agregó, luego de casarse, después del duro golpe que sufrimos, la pérdida del embarazo, Matías quería casarse rápido. El más que nada lo hizo por mí, dijo Banuchi. Cabe destacar que Matías Garfunkel fue procesado y embargado en febrero de 2019 por 150 millones de dólares en una causa en la que se le imputa a la presunta evasión del pago de impuestos al simular una «donación» de su madre por «la decisión» fue tomada por el juez Gustavo Meirovich. Radiometre.com ¡Gracias!